... ...los salesianos llevan más de 100 años aquí... ...y llevan un montón de, o llevamos un montón de actividades... ...llevamos la parroquia, el colegio, Escuela GAP... ...los grupos de Cristo Vive... ...grupos de SCAU, oratorio, misa joven... ...y muchísimas cosas para que los jóvenes de Sabacé del Valle... ...sean buenos cristianos y honrados ciudadanos... ...otra de las actividades que llevamos desde hace muchos años... ...es el campamento urbano Magones, ya lo sabéis... ...y este año espero que, como todos los años, sea genial... ...yo he participado en él desde que era un niño prácticamente... ...siendo niño, animador, colaborador, he hecho de todo... ...desde presentar hasta una velada... ...disfrazarme para la noche del terror... ...y lo que haga falta, porque aquí estamos... ...porque Magón eres tú... ...agón eres tú... ...magones, somos todos... ...magones de aquí... ...magones eres tú... ...magones, somos todos... ...magones de aquí... Hola, me llamo Juan José, este es mi pueblo, San José del Valle, y aquí todos los veranos vienen los magones. Tienen muchas actividades, por ejemplo, el fútbol, la chincana, la caza del terror, la fiesta del agua. Yo pertenezco al grupo FES Salesiano y me gusta mucho participar en ellos. Si queréis venir a los magones, aquí estáis, aquí los tenemos, porque necesitamos a mucha gente para divertirse. Los magones es una gran oportunidad para saber si quieres ser salesiano y Dios está presente en todos, pero sobre todo en los más jóvenes. Los magones son en verano, es una buena época para divertirse y a mí me gustaría que venga más gente, porque nos vamos a divertir más. Para mí lo mejor de Magones es la diversión, conocer más gente que viene, conocer la gente que respira para faleciarnos y esas cosas, que nos lo pasamos muy bien. Por las mañanas hay muchas actividades para los niños, para que se entretengan, después por la noche, aquí en la plaza montan un escenario y también hacen actividades. Algunos padres juegan también, por ejemplo, el bingo, la velada, muchas cosas. Que están muy bien, que están muy bien, que yo os animo a venir. Bien, tengo esta oportunidad de deciros unas palabras y quiero aprovechar para alabar la labor que está haciendo que ha hecho Magones a lo largo de todo este tiempo en nuestro pueblo. Han sido varios los gobiernos municipales que han tenido la suerte de contar con Magones y este pueblo muestra su agradecimiento año tras año. Yo entiendo y creo que es una experiencia muy enriquecedora, tanto para los monitores que vienen a nuestro pueblo a trabajar en este campamento urbano, como para todo el conjunto de los jóvenes y niños de nuestro pueblo. Esta experiencia a lo largo de todos estos años ha ido creciendo y el pueblo ha sabido adorarlo y lo ha valorado en gran medida y ha mostrado su agradecimiento, entre otras cosas, dedicando a la calle al movimiento Magones. Yo invitaría a todo aquel que pueda escucharme a participar, en este caso pues como monitor de este movimiento y aprenderá a salir de su ambiente, de un ambiente de ciudad a uno del pueblo, a compartir un verano que es un tiempo de ocio, pero compartirlo con un grupo de jóvenes y niños de un pueblo donde queramos o no, pues las posibilidades son más limitadas que una gran ciudad y participarán y podrán enriquecer ese verano con nuevas experiencias, con nuevas actividades. Estoy convencido de que aquellas personas que decidan venir y participar en Magones lo recordarán con cariño, de hecho ya son muchos los años que vienen pasando monitores de Magones por aquí y cuando tengo la oportunidad de encontrármelos siempre recuerdan con cariño la experiencia vivida en nuestro pueblo. Pues nada más, daros las gracias a todos e invitaros a que este verano o cuando queráis os paséis por aquí, dentro o fuera del movimiento Magones y que viváis y compartáis vuestro tiempo libre y vuestro verano con los jóvenes y niños de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Hola, me llamo Eva Chacon Lozano y honrada que yo desde Chiquitita llevo desde Pequeño Sabio hasta los Magones y me lo paso muy bien y lo que más me gusta es el fútbol porque yo soy una aficionada, soy de Real Madrid pero apoyo a Arcadi porque yo soy gaditana y me lo paso muy bien con ellos y animo para que cada vez vengan más Magones y conozcan lo que es esto. Bueno pues los Magones son gente normal pero tienen algo especial que sienten como la llamada de Dios hacia ellos y ellos son buenas personas, nos hacen que nos pasemos el verano siempre alegres y con ellos pues me lo paso muy bien, cuando vienen pues cambian el verano, un mes pero lo cambian todo y os animo a que vengáis a participar en ello. También tenemos momentos de oración como por ejemplo son los buenos días que cada día nos lo da alguien diferente, traen a personas de diferentes sitios para darnos los buenos días y... En resumen, que Magones es muy interesante. ¡Cacha tenemos un himno! Esta estrella Magones, que siempre brillará, está en el corazón, creció con nuestro amor y nunca morirá. Una de las actividades de los Magones son las veladas nocturnas en la plaza. Una de las actividades de los Magones son las veladas nocturnas en la plaza. Los grupos de chavales nos animan con porteretas, saltos y aquí tenemos una pequeña demostración. ¿Os imagináis un verano en San José del Valle sin Magones? Pues no, porque no estaríamos aburridos todo el tiempo, porque Magones nos entretiene, nos entretiene, nos hace relacionarnos con otros niños. A todos los chicos Magones que han participado en todas las actividades Magones y a todos los que nos hacen disfrutar esa experiencia. El 16 de julio yo te vengo a recordar que me cogió mi pareja, mi novia triste llorar. No llores novia querida, no llores ni tengas pena, que no soy el primer preso que lo marran con cadena. Estando yo un día en la cárcel vi un entierro de pasar, que era la pobre de mi novia que la llevaban enterrada. Como no la acompañaba nadie, yo la tuve que acompañar, la acompañaban dos velitas y su padre el criminal. Al entrar por el cementerio, un velito le eché a la cara, para que nadie divisara los labios que yo besaba. Mira que si sería bonita, mira que si sería bella, que hasta el mismo enterrado tiró la pala y exclamó, ya no entierro más muere, ya se ha acabado mi ilusión, porque el retrato de mi pobre novia lo llevo aquí dentro de mi corazón. ¿A ti qué es lo que más te impresiona de los chicos que vienen aquí hasta un mes por vosotros? Hombre, que dejan sus vacaciones por estar aquí con nosotros. Estamos en el colegio de Néstor Ibares, donde hacemos las actividades por la mañana. ¡Qué bien nos lo pasamos! ¡Ah! ¡Dónde va! ¡Qué bien nos lo pasamos! ¡Qué bien nos lo pasamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien nos lo pasamos! Donde realizamos las tareas... ¡Hostia! ¡Qué tarea! ¡Qué bien! Pues sí, ciertamente, era el verano del año 94 cuando un grupo de jóvenes nos decidimos ir a San José del Valle para comenzar esta aventura de Magones. Un grupo de jóvenes que durante el año, pues, habíamos participado en distintos encuentros vocacionales, donde teníamos inquietud, queríamos saber, bueno, qué quería el Señor de cada uno de nosotros. Y entonces, desde la Pastoral Juvenil y de la Inspectoría, se nos hizo esta propuesta de por qué no participábamos en Magones. Y allí nos lanzamos este grupo de jóvenes ilusionados, dispuestos a vivir una experiencia inolvidable. Y os puedo decir que fue una experiencia inolvidable, porque después de Magones, pues, un gran grupo, pues, decidimos empezar la experiencia del prenoviciado en Cádiz. Fue un verano donde pudimos compartir la vida entre nosotros, pero también con la gente del pueblo. Fue un verano donde cada uno ponía en juego lo mejor que tenía, sus cualidades, su tiempo... Éramos un grupo de personas que nunca habíamos trabajado juntos, pero que Magones nos sirvió para trabajar juntos. Y creo que eso fue algo que nos marcó. Compartir nuestras ilusiones, es decir, bueno, la inquietud que cada uno tenía, los miedos. Porque después de Magones, podría venir una nueva etapa de tu vida, que era empezar el prenoviciado. Entonces, pues, lo vivíamos con mucha ilusión. Y os puedo decir que desde hace ya 18 años, pues, Magones está siendo una experiencia muy positiva para jóvenes que se están planteando algo importante en su vida. Ya sea la vida salesiana o sea otro compromiso dentro de la Iglesia, pero sí Magones como un elemento que te ayuda al discernimiento. Yo, por eso, os invito a todos aquellos que queráis tomaros el verano en serio y, bueno, tomaros vuestra vida en serio, que participéis en Magones. Desde mi propia experiencia os puedo decir que marcó un antes y un después. Desde cosas sencillas, desde el día a día, desde el trabajo con los chavales, desde la vida comunitaria, desde la oración, desde los momentos de excursión, momentos de, bueno, pues, de velada, de juego. Pero todo eso servía y sigue sirviendo para que muchos, pues, bueno, descubran qué le está pidiendo el Señor. Conviene hacer experiencias para poder elegir. Entonces, en esta ocasión, Magones ofrece esa posibilidad. Compartir con otro grupo de jóvenes y también con una comunidad religiosa un trabajo durante este verano en el que se pueda hacer oración, se pueda también reflexionar y trabajar directamente en el apostolado. Si quieres hacer esa experiencia, vente, te ofrecemos esa oportunidad. Aquí te esperamos. La comunidad de San José del Valle se siente honrada con la presencia cada verano de los Magones, promoviendo las vocaciones. Es una actividad muy directa con los muchachos y, al mismo tiempo, con los que trabajan en ella. Esa es la gran alegría que podemos tener en San José del Valle, de disponer de un equipo de muchachos que están dispuestos a todo sacrificio que supone dejar las vacaciones y trabajar. Porque no es un veraneo, sino un trabajo de cada día, de cada mañana, de cada tarde, de cada noche. Yo agradezco, en primer lugar, a la inspectoría que nos manda este equipo y, al mismo tiempo, al equipo concretamente para que sean los entusiastas animadores de todo el verano de San José del Valle. Nos encontramos en el campo de fútbol municipal. También, como concejal de aquí, de este ayuntamiento, decir que todas las instalaciones de San José del Valle están abiertas para Magones. Porque, como sabéis, Magones es la ilusión de todos los niños y niñas y todos los jóvenes de San José del Valle. Y este año tenemos una novedad, porque este año todos los partidos serán por la tarde, aquí, en estas pistas de Césped Artificial, una de las mejores pistas de toda la zona. Bueno, queridos amigos, estamos precisamente en el lugar que ya se está preparando para vivir la experiencia Magones. Esto, dentro de pocos días, estará listo para hacer nuestro dormitorio. Aquí tendremos nuestras camas, nuestras cosas, donde vendremos a descansar, poquito tiempo, pero vendremos por la noche tranquilamente, tras la oración que haremos en la capilla que tenemos justo aquí, exclusiva para nosotros y que estáis viendo en estas imágenes. Voy a enseñar un poquito, es que son tonterías, pero después la gente dice, bueno, ¿y eso cómo va a ser? Nuestra casa parece un laberinto, pero está llena de rincones que nos ayudan muchísimo a nuestro día a día. En este pasillo concretamente, pues, está la sala de materiales, otra sala donde guardamos nuestras cosas y demás, y ahí al fondo, pues, nuestro comedor. Nos vamos por la escalera a ver la zona de duchas, aseo y sala de reuniones y muchas más cosas. ¡Vamos! Pues este es nuestro cuarto de baño, lo tendremos que tener limpio entre todos, ¿eh? Hola, soy un joven de Zaoce del Valle, me llamo Miguel y me dicen en Lima, y yo llevo 10 años en Magones, tengo 17, desde los 7 añitos, empecé con Sergio Codera, y yo recuerdo que no me dejaban entrar en lo que es Magones realmente, yo estaba en Los Pequeños Sabios, y hice ahí un chanchullo con Sergio, que él me coló en Magones, como quien dice, ya estaba yo con los más mayores, haciendo talleres de magia, las noches del terror, noches de piscina, veladas, y la verdad, una experiencia en mi vida que no se me va a olvidar nunca, porque a mí me ha aportado unos veranos que no los aportaría cualquier persona, y recomiendo a todas las personas que no sepan, estén indecisos, si acudir a la experiencia Magones, si no acudir, no saben cómo sería esto, pues la verdad que no os recomiendo que vengáis, no os lo dudéis ni un minuto, que os va a aportar algo muy grande en la vida, podréis encontrar vuestra vocación o no, pero como os vais a sentir aquí en este pueblo, como os tratan los jóvenes, que no es simplemente niños, ni madres con los niños, que aquí hay niños de 15, 16, 17, 20, y la verdad, aquí ningún problema y este pueblo acoja a todo el mundo que venga y las experiencias que vais a tener aquí, seguro que cuando pasen 20 años, 25, 10, vais a recordarlo, porque yo ya llevo 10 años y me acuerdo desde el primer día que yo empecé en los talleres de magia, enseñando juegos y luego no sé del terror en las que íbamos con linternas de petaca, que eso hace ya, para que tú veas las linternas con las petacas, y no lo dudéis, Magones, experiencia única. Para ustedes del Valle está a vuestra disposición, venidse que os va a encantar. ¡Gracias!